Y esta tarde la policía capitalina llevó a cabo un operativo para retirar a vendedores ambulantes de la línea A del metro. Esto generó un enfrentamiento entre uniformados y comerciantes en la estación Patitlán. Son imágenes de un operativo contra vendedores ambulantes en el metro Patitlán que terminó en enfrentamiento. Personal del metro y policías contra comerciantes que operaban en la línea A. La batalla campal inició después de las 4 de la tarde, cuando un vendedor fue detenido y golpeado por las autoridades. La ira de los ambulantes desató un nuevo enfrentamiento para rescatar a su compañero. Llegaron los granaderos. Subieron a este hombre a una patrulla para llevarlos a la coordinación territorial. Los uniformados repelieron la agresión con escudos. Otros 4 ambulantes quedaron detenidos. Entre ellos, un hombre de 19 años que portaba un arma. Los comerciantes denunciaron abuso de autoridad. Aseguraron que fueron golpeados al momento de su detención. Le fueron a hablar y ahorita le están metiendo que por arma blanca. Ajá, cada que vienen y golpean y hacen sus cosas, les pegaron también a las muchachas. Le pegaron a ella, está embarazada. Autoridades analizan las cámaras de videovigilancia de la estación para deslindar responsabilidades. Para Imagen, con información de Rodolfo Dorantes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós.